El Grupo ¿Cómo deciste que te extraño? ¿Cómo deciste aún te amo? Si hace tiempo que te marchaste desde aquí, hace tiempo no sé nada de ti ¿Cómo decir te necesito? ¿Cómo decir vuelve conmigo? Mi cuerpo te extraña, tu calor, tus labios, mi vida no es nada sin tu amor Te odio, te amo, mi amor, te odio, te amo, corazón Te odio, te amo, vuelve a mí por favor Te odio, te amo, mi amor, te odio, te amo, corazón Te odio, te amo, vuelve a mí por favor Y este es el Grupo Favorito Miña ¿Cómo deciste que te extraño? ¿Cómo deciste aún te amo? Si hace tiempo que tú te marchaste desde aquí, hace tiempo no sé nada de ti ¿Cómo decir te necesito? ¿Cómo decir vuelve conmigo? Mi cuerpo te extraño Mi cuerpo te extraña, tu calor, tus labios, mi vida no es nada sin tu amor Te odio, te amo, mi amor, te odio, te amo, corazón Te odio, te amo, vuelve a mí por favor Te odio, te amo, mi amor, te odio, te amo, corazón Te odio, te amo, vuelve a mí por favor MIGUEL TECHO MIGUEL TECHO